Omar Ruiz de Somocurse, después de un larguísimo viaje, ya está en Nueva Zelanda. Cuéntanos Omar, cómo están las cosas por Oakland. Y aquí estamos en el búnker de la selección peruana, en la parte más importante de Oakland, la ciudad más grande y más poblada de Nueva Zelanda, es el Crown Plaza Hotel, un hotel bastante lujoso, quizás el más conocido y el más importante de esta parte de Nueva Zelanda, un lugar céntrico en la parte financiera de Nueva Zelanda, en Oakland, y acá hay un grupo de peruanos que ha llegado con camisetas de equipos para alentar a la selección peruana. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Mi nombre es John Sánchez. ¿Qué tal? Con camiseta de la U. ¿Quién te afirmó la camiseta? A Oblitas y Alba. Bien, ¿ustedes son peruanos que viven acá en Oakland o han venido de otra parte de acá de Oceanía? Sí, yo tengo viviendo acá 11 años en una provincia que se llama Taburanga. ¿Taburanga? ¿Eso es a cuánto acá más o menos? A dos horas y media en carro. ¿A qué te dedicas acá en Oakland, en Nueva Zelanda? Turismo y hotelería y a las ventas. ¿Cuánto tiempo me dices acá? 11 años, 11 años. ¿Primera vez que van a ver la selección en vivo y en directo? Es un sueño para todos los peruanos, un privilegio tener la selección peruana acá en Nueva Zelanda por primera vez en la historia, y entonces toda la gente está colgando al tope y va a ganar Perú 2 a 1. Bien, un segundo, ¿va saliendo a la hotelería justamente en este instante? Vemos que salen ya los típicos coolers con bebidas rehidratantes, la gente lista también. Bien, maestro, ¿cómo estás? ¿Listo? Otra práctica más. Ya nos vamos al entrenamiento. Muchísima suerte. Sale ya en este instante la delegación peruana con destino a la cancha de entrenamiento. Y seguimos con los peruanos acá también, gente que vive acá hace muchísimo tiempo. ¿Cómo está señora? ¿Usted también vive acá en Oakland? Sí, yo vivo acá hace un año definitivamente. ¿Un año recién acá? Sí, en Guajiqui Island. Yo he venido en un barco para llegar acá a la ciudad. ¿En un barco ha venido usted? Sí, en el ferry. ¿Guajiqui Island? ¿A qué se dedica ahí usted? Bueno, yo vivo con mi esposo. Yo trabajo para una compañía de moda acá en la ciudad. Y bueno, nada, nosotros nos estamos yendo mañana a Wellington. Hoy llegamos para pasar la noche acá y mañana estamos volando a alentar la fe. Debe ser un paraíso donde usted vive, ¿no? Porque esta ciudad es maravillosa. Una isla alejada de ser incluso más bonito. Sí, en realidad es una isla muy pequeña, muy simpática y todo. Bien, seguimos con más utilería que sigue saliendo acá del búnker La Selección Peruana. Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están muchachos? ¿Ya todo listo para la práctica? Bien, mucha suerte. Ahí está La Selección Peruana saliendo, la gente que trabaja y que no descansa. ¿Cómo estás? Así es. Va saliendo todo el equipaje ya con destino al lugar de entrenamiento de nuestra selección. Como podemos ver acá, estamos en el búnker del equipo peruano. Este es el bus, este es el bus de La Selección Peruana. Esta es la utilería, como siempre, en vivo, transmitiendo toda la información. Las colchonetas. ¿Cómo van con el horario ustedes? ¿Qué tal con el horario? Ustedes trabajan todo el día, así que les da igual, ¿no? Sí, sí, igual con el horario. ¿Y bien con el clima, el viento? Bien, bien, sí se duerme. Se duerme tranquilo, ¿ah? Mejor que en Lima. No tanto, perdón. ¿Qué tal tú? ¿Cómo van? ¿Qué tal? Bien, bien, tranquilo. No, como en Lima no hay nada. ¿Viento para ganar o no? ¿Qué tal con la comida acá? Todo bien, todo bien, sí, todo bien. Y tremendo telazo que están, además, ¿ah? Bien, muchachos, estaremos acá, como siempre, cerca de ustedes para compartir. ¿No hay pelota? ¿No hay pelota acá? La pelota de... ¿Va? Esa es la cábala de siempre, la pelota de entrenamiento. ¿Dónde está la pelota? Hay que mostrar la pelota para ver cómo es el balón con el cual va a jugar la selección. ¿Es diferente acá la pelota o no? Ahí está la pelota, hermano, ahí está. Bien, las colchonetas. Este es el hotel. Chiqui también, la gente de los trámites. Maestro, tú no puedes hablar, ¿no? Un saludo para la gente de Beruta, ¿cómo están? Un saludo para todo el Perú. Llegaron todos los jugadores. Todo bien, todo bien. ¿Están todo tranquilos? Bien, muchachos, bien. Ahí está, las imágenes de todo el equipo nacional. Están los hinchas que siguen saliendo. Otro hincha peruano que nos ayuda muchísimo. Maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por el apoyo acá. Nos has ayudado también con la traducción. Ché, ché, ché. No, no hay problema. ¿Sí? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Tú listos para estar con la selección peruana? Claro, claro, ya estamos acá, esperando para el día sábado. La pelotita. A ver, la pelota que es la cábala. ¿Qué tal? Tienes de Australia, ¿no? Sí, de Australia. Australia. Venimos de Australia un montón de personas. O peruanos a apoyar a... ¿De qué parte? ¿De qué parte? Sydney, Sydney. Sydney. ¿Cómo es Sydney? Melbourne. Melbourne. A ver, la pelota. La pelota es la cábala de siempre, muchachos. A ver, por favor. Bien, ¿cuánto tiempo acá en Australia, en Oceanía? Tengo 20, 22 años en Australia. ¿Se extraña mucho? Bastante, bastante, bastante. ¿De qué parte de Perú eres tú? De Lima, Zárate, sí. La cábala de siempre. La cábala. Esta es especial para este partido, es la que elige la federación de este país para jugarla, la Nueva Zelanda, mira. Está buena, ¿eh? Suerte, suerte, Perú. Mira, está. NL, Nueva Zelanda, la pelota muy ligera, muy ligera, en una ciudad que tiene muchísimo, muchísimo... A ver, toquen la pelota para que le traiga suerte a la selección peruana. En una ciudad, en una ciudad con muchísimo viento, porque acá empezó a correr mucho el viento. Cuando hemos llegado temprano había un poco de neblina, nubes blancas, no había viento, pero a esta hora empieza a cambiar, a cambiar la temperatura, y es casi la hora en la cual se va a jugar el partido el día sábado, ¿no? Sí, exactamente, más o menos a estas horas, a las cuatro de la tarde. Y este es Oakland, ¿ah? Porque Wellington corre mucho más, mucho más viento que en esta parte de Nueva Zelanda, ¿no? Pero Oceanía es así, nosotros vinimos de Melbourne y siempre hace, hace bastante viento. Esta pelota con el viento de Wellington, me imagino que va a ser como un globo prácticamente, ¿no? Prácticamente va a ser como un globo la pelota con la cual se va a jugar, que es la que obviamente elige la federación de este país.